Música Bueno, ya tenemos el tema del verano encima y las fiestas lo que está haciendo la municipalidad es prepararnos para la seguridad hoy día no solamente se va a hacer un simulacro de un posible ahogamiento para ver la capacidad operativa de los salvavidas de la municipalidad sino también tenemos la moto y tenemos la lancha motorizada pero lo que va a complementarse hoy es la cámara que va a estar constante una cámara con un monitor y mañana vamos a poner una base de merengue de salvataje con una central que va a estar conectada al centro de la ciudad es decir, esto va a permitir que vamos a estar vigilando con cámaras en la playa Tahuatlán Música Agradecerle, agradecerle por esto que está haciendo, ¿no? que ya, como digo, para los niños es una interacción venimos los domingos con seguridad y va a quedar chévere, tranquilo gracias al alcalde más bien Al punto, noticias